20 años no es nada o es demasiado 20 años no es nada que ha pasado en estos últimos 20 años pero estos 20 años han sido mucho hemos tenido la suerte de poder crecer y de poder empezar y terminar los 20 años con la misma ilusión con las mismas ganas con la misma entrega hemos tenido la suerte de tener un público entregado desde el principio con una respuesta maravillosa y es lo que ha hecho posible que nosotros podamos seguir soñando y haciendo soñar hemos tenido 20 años de maestros, de momentos, de consejos, de situaciones que aunque en el momento no parecían tan positivas son situaciones que nos han enseñado muchísimo y que nos han hecho valorar lo bonito de esta profesión y lo importante de no bajar la guardia nunca En esos 20 años ese viaje imagino por autovías, autopistas, tierra, mar y aire ¿Ha habido algún momento en el que Sara Varas haya dicho dejo de mover el montón? Realmente cumplir el sueño de ser mamá es lo único que me hizo no dejar de moverlo pero sí guardarlo un poquito para poder vivir la sensación más bonita que pueda pasarte sin hacer en un momento sin interferir con nada y ese es el único momento que conozco de la vida sin bailar los nueve meses de embarazo, el principio de cuando ya tenía cuatro meses el peque ya volví a bailar O sea que realmente por todo lo demás nunca he tenido ni las ganas ni la sensación de soltar el mantón Siempre lo llevo conmigo y creo que tengo esa suerte de poder seguir soñando con mi mantón Es parte de mi ya Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, ¿qué es lo que no te ha matado y qué es lo que te ha hecho más fuerte? ¿Como artista? ¿Como mujer? ¿Como bailarina? ¿Como bailaora? Creo que tener una compañía privada es algo difícil porque son muchas cosas y porque la empiezas con mucha valentía pero también con mucha más ignorancia Las ganas y la ilusión, la entrega hace que empieces, que cojas ese camino y que vayas a por todas Por eso digo que nunca tengo palabras suficientes para agradecerle al público Porque realmente al ser una compañía privada solo se mantiene del público Y gracias al público seguimos ahí Y hemos podido tener pues eso una carrera en evolución constante Que ahora se encuentra en el momento más bonito de todos Realmente no me ha matado la crisis Por ejemplo, no me ha matado, no me ha asustado nunca el trabajo Y realmente creo que lo mejor que me ha podido pasar Es rodearme de un equipo maravilloso y es valorar el trabajo y la ayuda de toda la gente Que he tenido alrededor desde el principio ¿Cuántos kilovatios te da como mujer, como bailadora, como artista Ver o estar acostumbrada a ver prácticamente todos los teatros en los que pisas En los que zapateas, en los que bailas, llenos de público ¿Qué sensación es la que sientes al ver que se levanta el telón Y el público, un aforo, un 100%, un soldado Te está esperando en cada una de tus funciones? La responsabilidad es mucha, pero la satisfacción es más La entrega más todavía El poder valorar eso No te creas que se te olvida Lo valoras a diario Es algo que el calentamiento, el ensayo, la prueba de sonido Esas tres o cuatro horas antes que estamos en el escenario Ya tenemos presente eso Ya estamos Y es como un nervio, es como un algo que te hace crecerte Y que te hace disfrutar de una manera bestial Si ya te gusta bailar, más te gusta entregarte Y más te gusta mostrar el agradecimiento Por esa respuesta tan grande que tiene el público con nosotros Y es verdad que llevamos muchos, llevamos muchos años sin parar Y muchos años sin, eso decía antes, sin bajar la guardia Porque no puedes permitirte Ni el más mínimo desliz Porque te debes a un público que ya de antemano Te ha respondido de una manera tan fuerte ¿Dónde nace y dónde reside la esencia de Sarabarás? Yo creo que Nace en Cádiz La tierra creo que la llevo Por bandera Porque en mi forma de bailar Yo creo que está la brisa De este rinco maravilloso Nace de concha de mi madre Que es mi maestra De la vida No solo de baile Y a la que le debo todo Y la que me enseñó A amar el mundo del arte Y a partir de ahí Es la que me puso en el camino acertado Para poder disfrutar y recorrer Toda esta vida que tengo la suerte De estar viviendo En ese mapa En ese mapa de flamenco En esa geografía tan grande que tienes ¿Quiénes son tus verdaderos maestros? A los que de verdad De verdad De verdad Le guardas una gran fidelidad Y el por qué curiosamente En este siglo XXI Curiosamente Sois las mujeres Las que estáis en la primera línea Del flamenco De la danza Y los hombres Han quedado relegados A un segundo O un tercer lugar Yo creo que mis maestros Desde mi madre Ciro Dania Manolete Carmen Cortés Cuando era Más pequeña Que he tenido La suerte de tener sus clases Y sus Sabéis Sus consejos Los tengo muy cerca Más Paco de Lucía Camarón Antonio Gades Carmen Amaya Antonio Gades Por supuesto Yo creo que Esa generación Farruco Moraito Esa generación De artistas Que me ha marcado tanto Mezclada Con esa suerte De haber Podido trabajar Con Eso Con mi madre Con Ciro Con Ciro He aprendido Una barbaridad Todo eso Me ha marcado Siempre Un antes Y un después Y no me ha dejado No me ha dejado Verás Me ha enseñado A valorar A las personas Por lo que son Independientemente De hombre O de mujer Yo vengo De un arte Que es verdad Que por circunstancias De la vida Los hombres Cogen un lugar Que las mujeres Acaban en casa Haciendo la cena En esto Pero Yo vengo De una generación Que no Vengo de una generación Que se valora Se valoran las cosas Por lo que eres Independientemente De tú Creo yo Pero es verdad Que ahora mismo O al menos En los últimos años Los grandes ejemplos A seguir Y los que llenáis Los grandes teatros O los grandes coliseos Sois las mujeres Ahí está el caso De hierbabuena De pajés Sarabaras Y sin embargo Han quedado relegados En un segundo término Aquellos Grandes bailadores O bailarines Que hace 20 años Eran primeras figuras Y ahora prácticamente De ellos Ni nos acordamos Quizás a lo mejor Es la esencia De la madurez La esencia De la constancia La esencia Del día a día Y la esencia Del respeto A tu propia profesión Lo que hace Que las mujeres Ahora mismo Estéis en la primera línea Y los hombres A lo mejor Nos hayamos olvidado Un poquito de ellos No lo sé La verdad es que Yo pienso que Que Tengo compañeros Igual de maravillosos Que compañeras Creo yo No te digo que no A lo que me estás diciendo Pero Por otro lado Yo siento que Que ahora mismo Por ejemplo En el flamenco Yo creo que estamos Más igualados Creo que hay Si piensas En Miguel Poveda En Pitingo En Israel Fernández Un montón De De hombres Que están también Súper arriba Pero yo me Refiero a la danza Al flamenco Miguel Poveda Eres la voz Tú eres el arte Eres los pies Eres los brazos Eres la silueta Eres el movimiento Bueno pero también hay También hay hombres ¿No? Ahora mismo ¿O no? También hay compañeros Muy buenos ¿No? ¿No? ¿Dónde están las sombras De Saravara? Las sombras de Saravara Están en el escenario Llenas De una intensidad Bestial De agradecimiento De movimiento De giras De trabajo De 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 público De sensaciones De todo Yo creo que Es un poco Como la sombra De Peter Pan Que no para Que no se para Aunque yo me pare Mi sombra Tiene tanta intensidad Que sigue Que sigue Llena ¿No? Casi Un millón De espectadores Que se dice Muy pronto Son los que ya han visto Sombras Y muchísimos de ellos Repiten constantemente A verlos de nuevo Aquellos que ya Te han visto Con este espectáculo Y te van a volver a ver De nuevo Que estamos convencidos De ello ¿Con qué se van a sorprender? Con la evolución Desde que se estrenó Ahora Han pasado Unas 200 funciones Hemos estado Desde Nueva York Miami México Suiza Hay una variedad De lugares Y de culturas De espacios Que ha hecho Que la obra Crezca Muchísimo No hemos parado De seguir En esta búsqueda De ir Limando Cada cosita De cada detalle De esta obra Y yo creo que Si algo puede sorprender Es eso La unión El estar todos A una Y la evolución Sobre todo Buscando Los momentos Que están Como llenos De riesgo Y de verdad Lo que decía antes Sombra Es aquí Y ahora Tiene Muchísimas horas De trabajo Pero realmente Depende De aquí Y de ahora Hace que Esa improvisación Dentro de un Esqueleto Perfectamente Estructurado Pero esa improvisación Que va por el medio Hace que Que lo convierta En un espectáculo Con un alma Que Que se disfruta En el momento Por lo tanto Si Si Lo vistes Hace cien Funciones Yo creo que Vas a sentir Otra cosa Vas A descubrir Otra cosa Vas A Sinceramente Creo que A sorprenderte Por eso Porque tiene Una energía Todavía más bonita Que la que tenía Veinte años Hando la vuelta al mundo Veinte años Siendo patrimonio nacional De la cultura Española De la cultura europea ¿Crees que El flamenco Será patrimonio nacional O Sara Varas Debe de ser Patrimonio nacional? Creo que Tengo la suerte De ser O de tener Una carrera Donde la gente Joven Que venga Puede Puede mirarse Creo que Tengo La suerte Y la responsabilidad De De poder Seguir soñando Y de poder Seguir entregando Mi alma Entera Aparte de la cultura De este país A la que Adoro Represento Y representa Mi compañía Por medio mundo Parte de nuestra cultura Y eso es Lo llevo Con Con muchísimo orgullo Con muchísima responsabilidad Pero con muchísimo Orgullo ¿Qué es lo que más Echas de menos Cuando no estás En España Y qué es lo que Menos Echas de menos Cuando estás en ella? A ver ¿Qué es lo que menos Hecho? O sea Lo que echo de menos Cuando estoy fuera Esta tierra Yo soy muy de mi gente Muy de mi familia A mí me gusta España A mí me gusta mi tierra Y la echo de menos Pero me parece importante También El poder viajar Y alimentarme De otros lugares Y de otras Tierras Que también adoro Cuando estoy aquí No voy a decir Cuando estoy aquí Echo de menos viajar Y cuando estoy viajando Echo de menos estar aquí No Soy una persona Bastante conformista E intento sacar Lo positivo De cada cosa Pero sobre todo Hoy día Que voy De una manera muy Muy bonita Me siento una privilegiada Por la situación que vivo ¿Qué echo de menos? Te podría decir Echo de menos La ayuda A la gente que lo necesita Echo de menos El apoyo A los que más Necesitan No por nada Superficial Sino por supervivencia Y eso me parece Que es algo Que lo echo de menos Estando en España O fuera ¿El aire del levante? ¿El aire del mantón? ¿O el son del martinete? Todo Todo lo que tenga aire Me gusta Yo la verdad que Soy de ritmo Me encanta el ritmo Y me encanta la brisa Y creo Como le pasa a mi tierra Que Que tiene una brisa mágica Que Que te hace disfrutar De las cosas Pero también Entregarte Y luchar Por lo que Por lo que crees Por lo que sueño Y siempre Siempre creo que hay sueños Por delante Que cumplir Y entonces siempre Me parece importante Luchar por eso Que los sueños Sigan creciendo Que las sombras Siguen llenándote De éxitos Y que Sara Vara Siga siendo El patrimonio cultural Que este país Tanto necesita Muchas gracias Que vos tienes Gracias Que vos es Ya quisiera yo Qué lindo La tiene Poveda Poveda Al que adoramos ambos Y al que queremos Yo lo adoro Yo lo adoro He tenido la suerte De acabar el año La última función Del año Con él En el extra Hacerle Un detallito Con él Y la verdad Que es una persona De la que me siento Orgullosísima Bueno detallito Nada Detallazo Porque pusiste En pie A esas 5.000 personas Que había Un momentazo Un momentazo único Que vivimos Qué bonito Que sí Qué bonito Es Poveda También Gracias